Bueno, me interé hasta el día de la cesárea, fue algo muy grande para mí, pero me hicieron siete sonografías en mi casa. La cuido bien, es un poco difícil para ponerle los pampes, para peinarla, se mueve mucho. Bueno, ellas son diferentes, porque María es más divertida, le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta mucho jugar. La pobre Teresa, no sé si por la gordura, siempre vive como más cansada. María es la profesora de Teresa, porque Teresa después que ve todo lo que ella hace, entonces ya lo hace. Y. Mami. 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 Rina, ¿por qué eres y el eoshen? Mami. Mami. Pues salgado, está comiendo. Mami. 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 Gente sí me dijo que no tomaré esa decisión que es muy peligrosa, pero yo en verdad no quiero ver la silla. Espero que salgan bien, que tengan una vida normal y como te platiqué, quiero que me apoyen para su escuela porque quiero que mis niñas sean profesionales y para eso hay que estudiar fuerte. Bueno, yo estoy bien preparada, estoy bien, tengo plena confianza en Dios y en el Dr. Lani porque se me hubiera dicho que comparten hígado y que el hígado se le puede reproducir. Y yo espero todo lo mejor, tengo mi mente en eso, bien positiva. Mucha confianza en Dios y en el Dr. Lani. Adiós, tiramos muá, tiramos muá, muá. Un muá, María. Una, 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 una. Gracias por su voluntad, para mamá y para la tierra. Dios te bendiga hoy y todos los días a la que te bendiga. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, amén. 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 We have an update. she should be here within the next 20 minutes ok 20 minutes we had conjoined not only livers and duodenums but also bile ducts and pancreas glands so we had to Separate all those structures, resected about 45-50 cm of bowel that had a septum in it, trying to divide, she's got plenty of small bowel, took her appendix out, and then full colon. Then, as a piece of stratus mesh, this, to the fascia, so she's pretty soft, and then skin closure with Dever Bond and the dressing on top. Obviously, they both had a long operation, and there's a number of areas where things are connected together. We're going to keep a close eye on those connections, but we're very happy with that operation. But we're very happy with how the operation was. Do you want her to have the bed up all day? Yeah, I'm sure we need to suction her and all from that. Let's go. Chosen. 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 And she can hold that hand. Yeah. Yeah. Mm, yeah. I don't know if you're looking at that. Maybe I'm going to put it in a soda. Bueno, pues tú le dices que yo estaba llamando para Yoyte, que todo está bien, ya yo vi a Teresa. Yoyte, a María la están casi trayendo también. Gracias, María. María Trabia, 10 kilos, muy fácil de intubación, tiene un 402, es un 13. Se ha todo el liver, no vascular graft, no condor. Wow, great. La liver looked great for the rest of the case. La surface, la frisa, es un estatic, con el fibra de glúo en top de él. So, she'll be fine. Es de 200 centímetros de small metal. Lots of small metal, and then full color. Ticker panics out, just like Teresa, took her panics out. I'm going to see you in the morning, okay? Nos vemos en la mañana, to rest also. Okay, we do. Usted también. If you have any questions, they call me anytime, okay? Por favor, si tiene alguna pregunta, me llaman. Okay. Yeah, I'll. During today's session, we worked on sitting balance and gaining strength in her upper body. She needs to rebuild the core string, because she was kind of balancing on her sister prior to the separation. So, they both really need to work on individual core stability. Oh, brava, Maria! Since she's interested in that now, just make it a little bit more challenging. So, she's trying to, like, get on her hands and knees, I think. So, I've never crawled before. She did some sitting on her own today. Yesterday, she was supported through pretty much the whole thing, and she was able to tolerate a good amount of being out of bed and being upright in activity. And every day, they both make progress by leaps and bounds, so it's really exciting to see. She has difficulty using her hands together in front of her, so bringing her hands together, and it's called bilateral integration. There we go. Ah, there. Bravo! And we really need that to do a lot of the things that we do in daily life. You can also use one hand to stabilize while the other hand is doing something. It's really an important skill as well. Bua Maria! There you go. And then see if you just give her a suggestion of how to sit up. I usually let the child direct my, um, the sessions and go and follow them, so whenever she's ready to make that next step, then she'll initiate it, and I'll be there to support her and help her through it. So it would be progressing from, uh, sitting, activities and sitting, to activities and standing, to being more mobile. Learning how to do them in a different way without somebody attached to the front of you. You know, I just think of them as being really resilient, um, kids, and being as young as they are, I think they'll pick back up on things. I don't. I don't foresee any difficulties from a motor standpoint or a functional standpoint. For the other hand. Mira a Rocío, mi amor. Por ti. Por ti. Que se acueste con la niña, que la niña mime. 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 Dale, 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 dale. 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 Heeey. Que fue, muñeca. I think this one might have to be flat and a little the top one. The top one. Loot. no quieres ponerle demasiado suficiente para cubrirle el área esto seguro es suficiente from the inside me duele it hurts me I know, I know, I'm sure y just that little bit just make sure y ese chingo se lo da no lo estamos haciendo Terry no lo estamos haciendo ok, ok, I'll let her know ok, ok mire que ombliguito mire que ombliguito, mire que ombliguito mi amor mami, mi amor mire, mi amor mire 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 de Relaciones Públicas aquí, para saber si está bien con usted, si otro representante del otro periódico que hizo, escribió. ¡Dale su canzana a la niña, Nani! ¡Toma un pedazo! ¡Toma! ¡Toma un pedazo! ¡Toma! 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 ¡Toma otro depo! ¿Qué es lo que te espera aparte de tu familia en la casa? Fregar con mis cinco hijos. Luchar con ellos. Mucho trabajo. ¿Cómo vas a escuchar tú ya poder dormir en tu cama, finalmente? Oh, Dios mío... Oh, my God. ¡Felicidad! ¡Vamos conmigo. ¡céis conmigo! ¡No tienes allí! ¿Qué te pasa? Hola María ¿Me aquí? ¿Morilla aquí? ¿Aquí? ¿Qué es María, mamá? ¿Está bien? ¡Dame! ¡Dame pecho! ¡Me lo darás! ¡Eh, eh! ¡Bye! ¿Ya te vas? ¡Ok, bye! ¡Quecho, bye! ¿Y cómo te amamos? ¡Que te amamos! ¡Que te amamos! ¡Bien! ¡Look at how beautiful it is! ¡I thought this was so... ¿Would you even know? ¡No! No, I would never have known! ¡No! 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 ¡Gracias y gracias! ¡Gracias! ¡No te rabia mi esposa ¡No te abat然! ¡El pie! ¡Levanta el pie! ¡Ya! ¡Levanta tu pie! ¡Levanta tu pie! ¡Ahh! ¡No! ¡Baila con la niñe! ¡No! ¡Linda! ¡Nocca en there! ¡Y le adiós los besitos, Susa! ¡Y le adiós! ¡Y le adiós, tía! ¡Y le adiós, tía! ¡Y le adiós, tía Susa! ¡Y le adiós!